La maravilla se derrama a tus pies Y mi cerebro te quita la ropa Tú me disculpas, no te quise ofender Te soy sincero porque estoy en odas Y estoy perdiendo el control, me empieza a crecer Tú no te imaginas cómo te hay like you Tú no te imaginas cómo te hay like you Todo esto a mí me lapen because I like you Tú eres tan amazing, por eso I like you Hazme el favor I like you a lot, I want you so bad I gotta kiss you, I'm gonna be mad Me va a volver loco, mamá dame un chancecito Mira si tú te dejaras, te como a besitos Because I like you Oh, 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 oh No te conozco y tú no sabes quién soy Pero sonríe si te pides otra Yo te la pago con tremenda ilusión Y tú la aceptas porque no eres boba Me sigues dando cordel, no digas que yo Tú no te imaginas como te I like you Tú no te imaginas como te I like you Todo esto a mí me haces porque I like you Tú eres tan amazing por eso I like you Hazme el favor I like you a lot, I want you so bad I gotta kiss you, I'm gonna be mad Me va a volver loco mamá, dame un chancecito Mira si tú te dejarás, te como a besitos Because I like you Y ahora te pido perdón si es que me pasé Tú no te imaginas como te I like you Tú no te imaginas como te I like you Todo esto a mí me happen because I like you Tú eres tan amazing por eso I like you Hazme el favor I like you a lot I want you so bad I gotta kiss you I'm gonna be mad Me va a volver loco Mama dame un chancecito Mira si tú te dejarás Te como a besitos Because I like you I like you I like you Tú no te imaginas como yo I like you Tú no te imaginas como yo I like you Tú no te imaginas como yo I like you Qué buena tú está mi vida I like you Qué buena tú está mi cielo I like you Qué rica tú está mi china I like you I like you Qué buena tú estás Qué buena tú estás I like you I like you I like you I like you Gracias por ver el video.